¡Ey! Muy buenas chavales y bienvenidos al canal del abuelo Tony Montana. Continuamos donde lo dejamos, en busca de los enchufes. En el anterior vídeo dije que ya teníamos todos, pero efectivamente no es así. Nos falta el de la reina y el rey, así que vamos a por ellos chavales. Ah, por cierto, la calidad gráfica es asombrosa, ¿verdad? Cómo se nota hacer unos cuantos retoques acojonantes, chavales. Bueno, yo creo que llevamos espacio suficiente, así que vamos a ver. Doy marcha atrás porque creo que tenía una parte aquí de la magnum, ¿vale? Y creo que la podemos retocar, vamos allá. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sabía que me estaba esperando porque lo he visto en un vídeo y sabía que me estaba esperando. El capullo colega, que asqueroso tío, asqueroso. No, no, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que son retorcidos, enano Pero retorciditos son, ¿eh? Retorcidos Cancos, Cancos Cancos, Cancos, Cancos Cancos, Cancos, Cancos Cancos Cancos, Cancos Cancos, Cancos Cancos, Cancos, Cancos Cancos, Cancos Cancos, Cancos, Cancos Bueno, ya ha llegado la hora de la verdad El pude de los enchufes Vamos a ver cómo se le da Porque no quiero ver guía ni quiero ver nada A ver si soy capaz yo Venga, vamos allá Cancos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What? What? Gracias. ? Gracias. 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 ? Gracias. Gracias. , ? 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 Oh, ? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Okay. ¡Gracias! Buah, chaval, qué gráficos, ¿eh? Cómo se nota retocar el juego Cómo se nota, chaval Mirad qué gráficos No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo, no puedo caminar así Vale, donerá Aguanta ¿Puedo yo sola? Solo relájate Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Apóyate Apóyate No te pases, novato Vale, lo intentaba Ten cuidado ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest ¿Nest? El laboratorio subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Venga Hay cosas que hacer Sí, señora El tranvía nos llevará a Annette Esta pulsera es nuestro billete Bien ¿De dónde? La cogí En fin Ya casi llegamos La bonita pilota Deja que te lleve No Me haría sentir peor ¿Qué tal el hombre? Peor de lo que parece Vaya madre Ambos con un bien de tumba Con eso deberíamos llegar Puede que no volvamos Así que prepara ¿Qué tal el hombre? ¿Qué tal el hombre? Ya con destino a Nest No salga Hasta el destino final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando Que el FBI Asalte el cuartel de Umbrella Y los detenga a todos Y yo Pero no lo olvides Este no es tu trabajo Esto es un caso federal Cuando tengamos el virus Continuaré sola ¿Qué tal el hombre? Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Si consigues el virus Me aseguraré de que nada de esto Vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayuda Estaré bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Tengo muchos planes Créeme Próxima parada Nest La hada La hada era muy hija De puta La hada Era gracia Claro No queda tiempo Lo necesitarás Vale Leon Cuento contigo Lo sé Lo sé Le L Bueno, chavales, pues ya estamos en la segunda parte del juego Vamos a grabar la partida Y continuamos en el siguiente vídeo Pero antes vamos a buscar una máquina de gribir, ¿vale? Venga No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no tendré su visita hostia puta que pasada de gráficos y que pasada de todo al tocar lo que es la configuración gráfica como he subido el detalle chavales yo creo que el brillo lo tengo que bajar un poquito vale pero se ve acojonante 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 vale donde estará el virus G bueno chavales pues con esto de un bizcocho hasta mañana a las 8 continuamos la aventura en el siguiente vídeo